El trabajo de entrenamiento futbolístico realizado en la variante línea de fondo no alcanzó como para conseguir un resultado favorable durante el debut de Barcelona. Las lesiones de varios titulares y la transferencia de Eraso se vio reflejada en la falta de coordinación de la defensa torera. El poco tiempo de adaptación entre jugadores de las plantillas A y B del ídolo pasaron factura este domingo en el Olímpico de Río Bamba. La primera jugada de partido al minuto, los dos minutos, tenía una jugada muy clara de gol de Federico de Nieto. El equipo salió a jugar de esa manera, como lo hizo también el segundo tiempo. La intención al menos era esa, ¿no? Se hizo un partido muy disputado. Antes de los diez minutos, Federico de Nieto tuvo otra situación muy clara. Y después los dos fedes, Laurito y Nieto, lógicamente que es cuestión de trabajar todavía un poquitito más. El nuevamente ascendido ciclón de los Andes venció al combinado Canario 2x1 con goles de Romario Caicedo y Jacob Murillo. Para la tienda amarilla descontó Cristian Penilla, habilitado por Federico Laurito, que jugó de enganche. El próximo partido del ídolo del astillero es de local frente al Manta Fútbol Club. El estratega Iskia está consciente de la falta de acoplamiento de algunos jugadores a las tácticas que plantea en cancha. Informo para Copa, Luis Andoval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!